Oiga, auditorio, bueno, como cada año, la Fundación Unidos por Ayudar, que preside el licenciado Luis Eduardo Oliva, Yayo Oliva, está preparando un evento precisamente con motivo y en el marco por el Día del Niño, ya próximo a celebrarse. Bueno, primero, presidente, te doy la bienvenida al informativo y te digo muy buenos días. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Saludos a Noemí y a todo tu extenso auditorio que nos escucha. Muchas gracias. Háblanos, por favor, a detalle sobre este evento que con motivo, insisto, en el marco del Día del Niño, tiene la Fundación que preside, Unidos por Ayudar. Coméntanos de qué se trata. Así es. Bueno, nosotros cada año tenemos un evento que es el Día del Niño, que se llama Generando Sonrisas. Y bueno, este sábado 29 de abril, en la Escuela Primaria Margarita Moral, ubicada en la colonia Antorcha Revolucionaria, en Jalapa, vamos a organizar un evento totalmente gratuito para todas las niñas y niños que nos puedan acompañar. Estamos calculando que aproximadamente más de 300 niños serán beneficiados con juguetes, con muchas sorpresas que tenemos preparados para ellos. Y en esta ocasión, el evento lo estamos haciendo de sinergia con Glalexca Tlaxcalteco, quienes presentan un espectáculo de lucha libre. Y además tenemos la presentación de payasos, un show de botargas gigantes. Y bueno, pues al final del día la intención es celebrar y generarles una sonrisa a todas las niñas y niños que bien merecido lo tienen. Bueno, también comentar, licenciado Luis Eduardo, como en esta y en muchas otras ocasiones, hemos sido testigos, he sido testigo de los esfuerzos colectivos a través de esta fundación que presides, que encabezas, junto con un gran grupo, equipo humano, que encabeza la misma fundación, pero también importante resaltar del apoyo de iniciativa privada, de patrocinadores, que se suman a esta noble causa de acción colectiva, yo diría, en este caso, pues en favor de los menores, de los niños, pero también hemos conocido de otros proyectos de la misma fundación, insisto que con el mismo interés, muchos patrocinadores se suman, insisto, a esta gran causa. Sí, totalmente. Si bien es cierto, llevamos ya muchos años trabajando, caminando, recorriendo la ciudad, la periferia de la ciudad, que pues al final es la gente más vulnerable, la que pues obviamente tratamos de asistir y llevarles con todos los eventos que venimos realizando durante el año. Y bueno, en este caso no es la excepción, y obviamente agradecer y aprovechar el espacio para agradecerle a todos los empresarios, amigos, que año con año se suman a que esto sea posible. La verdad es que es un esfuerzo en esta situación en la que nos encontramos, un esfuerzo de cada uno de ellos, y bueno, pues agradecerles siempre la confianza, el que hagan posible junto con nosotros este evento. Y bueno, invitamos a todos los padres de familia a que lleven a sus pequeñas, a sus pequeños, este sábado veintinueve de abril, en punto de las doce del día, ahí estaremos iniciando el evento, y ojalá y puedan acompañarnos. La intención es que, pues obviamente por el tema de traslados, invitar a las colonias vecinas del sur de nuestra ciudad, como es Las Garavillas, Esmeralda, La Orguilla, Santa Bárbara, La Reserva, todas esas colonias que están aledañas al colegio Margarita Morán, pues ojalá y nos puedan acompañar, es totalmente gratis, y bueno, pues siempre agradecer la confianza, agradecer a todos los que hacen parte de este gran equipo que es la fundación, a seguir construyendo, a seguir caminando y a seguir generando surpresas. Muy bien, presidente Luis Eduardo Oliva, ¿algo más que quieras informarle a la audiencia? Pues nada, agradecer el espacio, y bueno, que sepan que va a ser un evento que es totalmente gratuito para los niños, la verdad es que es una pequeña quermés, con el afán de que celebremos el Día del Niño, y bueno, saludar a todo el auditorio y decirles, informarles que vamos a seguir con nuestros eventos que hacemos cada año, y que vamos a seguir caminando, y que es la intención, y que esperemos que más gente se pueda unir a este proyecto de la fundación, y que bueno, pues...